Hola a todos, sean bienvenidos al último video del canal. Y sí, esta vez no estoy utilizando el Luquendo como normalmente lo hacía, y es que muchos de ustedes me pedían que hiciera un video con mi verdadera voz. Y bueno, creo que este video era el indicado para mostrarles mi verdadera voz. Como algunos ya sabrán, hace aproximadamente 4 días hice un comunicado en la pestaña de comunidad del canal. En dicho comunicado informaba sobre mi retiro de Animal Jam y de YouTube. Pero hay muchas cosas que debo añadir y contarles del por qué tomé esta decisión. Pero antes, quiero compartirles mi historia dentro del juego. Mi historia empieza desde que tenía 12 años, como ya lo dije en un video. Conocí a Animal Jam por un anuncio, pero algo que no mencioné en ese video es que no lo conocí yo solo. Lo conocí junto con mi primo. Mi primo y yo nos gustaba jugar juegos en páginas web y un día nos salió un anuncio de Animal Jam. Sin pensarlo, le dimos click y comenzamos a jugar Animal Jam. Conforme pasaba el tiempo, decidimos prometernos que iniciaríamos sesión todos los días. Teníamos un gran cariño por este juego. Tanto fue así que pasábamos como 3 a 5 horas al día jugando Animal Jam. Mi pasatiempo favorito era pasarla con amigos, jugar aventuras, charlar y muchas otras cosas más. Un día, mientras navegábamos por YouTube, nos encontramos con contenido de Animal Jam. Y es en ese momento en el que pensamos en crear nuestros propios videos. Y fue entonces cuando creamos este canal. Ambos nos juramos subir videos a este canal, pero a medida que avanzaba el tiempo, llegó un día en el que mi primo ya no seguiría acompañándome. Esto me desilusionó y comencé a perder mi interés por hacer videos. Pero afortunadamente, un amigo que conocí dentro del juego me motivaría a seguir mi camino con Animal Jam en YouTube. Y gracias a él, es que seguí jugando Animal Jam por mucho tiempo. Decidí regresar a YouTube y renovar mi canal subiendo diferente contenido. Comencé a subir tops, datos, historias, teorías y muchas otras cosas más que ya conocen. Gracias a esto, mi canal empezó a crecer y de repente ya era uno de los canales con mayor audiencia de Animal Jam en español. Esto me motivó más a seguir subiendo videos de Animal Jam por mucho tiempo. Con el pasar del tiempo, me he estado dando cuenta que ya no estoy disfrutando el juego como antes lo hacía. No solo no estoy disfrutando el juego, sino que también no estoy disfrutando el hacer videos. Siento que mi etapa por hacer videos ya no es la misma como la de hace años. Pero la verdad es que sí me gustó subir videos por mucho tiempo. Y es que en pensar en ideas, escribir lo que vas a decir en ese video, grabarlo, editarlo y subirlo a YouTube era algo que yo disfrutaba hacer. Pero poco después, se convertiría en algo aburrido para mí. De todos modos, siento que mis videos seguirán ayudando a nuevos jugadores a conocer el juego. A decir verdad, Animal Jam se está convirtiendo en un juego repetitivo. Y a lo que me refiero, es que Animal Jam está repitiendo las mismas actualizaciones cada año, para que los nuevos jugadores que llegan se diviertan. Pero los que ya estamos desde hace años, nos aburra esto. Ya que cada año vemos la misma actualización una y otra vez. Otras de las razones por las que dejé de hacer videos, y de hecho es algo personal, pero siento que es necesario compartirles esto. Y es que como sabrán, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando en la universidad. Y esto se me ha complicado mucho en subir videos, ya que no he tenido mucho tiempo libre para grabar y editar videos. La verdad es que yo quiero seguir estudiando y continuar mi futuro, pero quiero hacerlo de una forma distinta. Y es que yo no quería seguir haciendo videos cuando estuviera estudiando en la universidad. A decir verdad, llevo mucho tiempo en YouTube y Animal Jam. 5 años para ser exactos. En esos 5 años, llega un momento en el que ya te empieza a aburrir lo que estás haciendo, y pues ya no te queda nada más que hacer. Además, las últimas actualizaciones de Animal Jam ya no me están llamando la atención como antes lo hacían, y como consecuencia me aburría más dentro del juego. Aún así, es de decir que me divertí mucho jugando este juego, y siento que ya no encontraré otro juego como Animal Jam, donde pasaba muchas horas dedicadas para jugar este juego, y conociendo a otros jugadores que compartían el mismo interés por el juego, igual que yo. Gracias a Animal Jam, conocí a grandes amigos que jamás los olvidaré. Pero bueno, muchas gracias por ver el video completo, de verdad que se los agradezco mucho, y también muchas gracias por acompañarme en esta aventura de lo que fue Animal Jam y YouTube. Muchísimas gracias. Esto ha sido Danicho, y espero lo hayan disfrutado como yo lo hice en crearlo. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Adiós. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!